¡Parrino! ¿Qué? ¿Me querés decir algo? Sí. ¿Qué? Dime. Papi, deja de fumar. Pero si yo no fumo, po. Papi, deja de fumar. Ay, ya. ¿Qué le ibas a decir al Parrino? ¿Qué le dijiste en delante? Papi, deja de fumar. No, pero ¿qué le dijiste en delante al Parrino? Ya. Chao, Tommy. ¿Qué le dijiste en delante? ¿Qué le dijiste en delante? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Dile. ¿Qué le dijiste en delante? Sí. ¡No! ¿Tú qué le dijiste? Te amo. ¿Ah? Ay, bien, no lo conocemos. No. Chao, cerro. Chao, dile. Dile al Parrino lo que le dijiste. Ya, tiene suena. No, ya en la bici. ¿Te puedo ir a la bici? Tiene suena, ¿verdad? Chao. Chao, Parrino. Chao, Parrino. Chao. Chao. ¿Qué cosa? Te amo. ¿Ah? ¿Qué? Chao. Chao. Yo también te amo, zorrón. Chao. 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 Chao.